Hola, gracias por seguirnos una vez más. Nos enfrentamos a la etapa más larga, cuatro horas y media entre las localidades de Fusen, Linsao y el lago Titixi. Mirad qué bonito. Es más bonito que es pegado al lago. Constante. Este es inmenso lago que ya estuvimos hace dos años, cuando fuimos a Austria. Sí, sí. Pues ahora mismo no. Bueno, más adelante lo veré. Y este es el hermoso caminito que tenemos. Tenemos la isla ahí delante. Hay que salir por aquí, hay que haber dado la vuelta. Que digo, claro, hay que volver a la caravana en algún momento, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que borrarse la estatua esta para poder girar ahí y después coger el camino reto. ¿La trainera dónde está? Para, para, para. La trainera. Mírala. Mírala. Ah. Mírala. Vente para acá, que te trae el árbol ahí. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ahí hay... Más que trainera, ahí lo que hay es un... Una barca de remos, ¿eh? Que están ahí dándole que te pegue así. Vamos andando hasta las maravillosas islas de Lindau. La linda isla de Lindau. Aquí tienes. No te tires de cabeza. Me quiero tirar. In Wasserspringer verboten. Adiós, mundo cruel. Aquí te pone todo lo que hay que hacer. Tiefenwasser. Te estoyendo. ¡No te umasas arrucles ya estabas plantas earr resumción! ¡No! ¡Qué árbol arbolial, eh! No es muy bonito. Bueno, vamos hacia la isla. Al final, casi cuatro kilómetros. En algún sitio nos hemos equivocado. Porque entiendo que aunque dos camper y autocaravanas las quieran alejar de lín. de Lindau, no entiendo que puedan ser cuatro kilómetros, pero bueno, esta noche lo miraré porque de los horrores se aprende, si nos miramos otra vez, a ver dónde está el horror, y si no es un error, es un horror, porque tener que andar cuatro kilómetros y vuelta otros cuatro para ver este pueblo, es una putada. Venga, la próxima vez traeremos bicicletas que se puedan meter en la maleta, claro. Estamos en el Toscana Park, y aquí en el Toscana Park sí que hay un sitio para aparcar que hubiésemos podido aparcar perfectamente, porque había además aparcamientos grandes, ahí donde están sus coches, y os lo recomiendo, porque ahí sí que se puede aparcar, y te pilla la isla, o sea que, en fin, que tiene que tener. El sitio es precioso, el sitio este es precioso, unos árboles increíbles. Estamos ya acercándonos a la isla, a la linda isla de Lindau. Bueno, ahora ya, si había otra cosa, había otros parkings, ya no hay nada más. Ya, bueno, pues, seguramente, porque allí hay para aparcar, ya bueno, hemos querido hacerlo bien, y así nos ha salido. Bueno, este es el puente, se transforma la isla de Lindau en península, y de entrada lo que encontramos es el Spielbank, el banco de fuego o algo así. Bueno, que no, parece que debe ser el casino, con la pinta que tiene. Y aquí un montón de banderas, incluida en la europea, y yo creo que hasta la nuestra debe estar por aquí. Y, pues eso, las típicas casitas, una torre ahí en medio, y un trozo de la Antícoma Muralla, seguramente. Y aquí dice que para la izquierda. Por ahí, no, porque viene sin salida, ¿vale? Camino sin salida. ¿Pero sin salida para los peatones? Entonces yo creo que va a ser... Debe ser... Vamos para adentro. A ver, aquí por la izquierda sí que viene camino. Aquí están los barquitos. ¿Eh? Los podría llevar allí... Allí, a cuatro kilómetros para allá, pegados al lago. El Jack Club de Lindau. Tanto los yates. Como veis, no son grandes yates porque... Pero bueno, sobre todo veleritos y tal. En verano tiene que estar esto lleno de veleritos. Bueno, pues este parque nos encontramos con la famosa estatua. La famosa entrada de Lindau, el León y el Faro. Venga, vamos a ver por dónde han ido hasta el León y el Faro, por abajo, ¿eh? Sí, por abajo se va hasta el León y el Faro. ¡Vamos! Se le sube. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! Bueno, ya tenemos aquí el león de la metro, jajaja. Qué bonito el perro. Primero que vamos a ir a andar, tres kilómetros para llegar. El lago enorme. Y hace muy buen tiempo, estamos en octubre, y habrá 16 o 18 grados. 16 grados por lo menos. Aquí no paso. Aquí podían una cadena y no había pasado nadie. A ver, voy a cambiar la foto. El paloso de ruedas, desde arriba les tiraban cosas. Qué bonito este. Bueno, pues nos vamos del lado. Vamos a ver si voy a disfrutar. Casi. Hemos hecho fotos con la cámara. No me acuerdo. Me voy a mirar con la luz. Aunque esté lloviendo, nos ha respetado muchísimo la semana. Están diez días y prácticamente no he llegado. Hoy amanecemos aquí, en el lago Titici. Y en este sitio que hemos reservado, parece que es el paraíso de los spas y demás historias. Bueno, me ha costado tres horas llegar a pagar. Tres horas de pelearme con mi banco. Tres horas de mi tiempo, de las seis de la mañana hasta ahora a las nueve que acabo de poder pagar. Venga. Aquí está. Aquí está nuestra camper. Aquí hemos venido esta leche. A veces no es fácil. Y es que la cosa estaba difícil. Había mucha gente guardada. Mucha gente. Ahora... Aquí al lado hay sitio. Igual me cambio aquí. Se lo diría a la noche. Todo esto son los cacharros. Ahí donde salen las cecitas es donde van. Pero me costo que hay tres sitios más. Ya sale 66 euros. Me ha costado. O sea, los domingos vale 10 euros más. Este es el Vades Paradís de la Selva Negra. Nosotros vamos al Palmen Oasis. Está el Galaxy, que es para dormir y para tirarse por los tobanes. Y el Palais Vital, que es súper relajado, súper... Pero bueno, vamos a una cosa intermedia. También es que va de todo muchos cuartos. Y aquí enfrente está el Piquisí. Y esto no sé lo que es. La verdad es un cacharro muy grande. El Testo. Después nos acercaremos a ver el lago. Y bueno, esos son... La piscina de olas y todo. Madre mía. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos para el... Ey. Increíble. Wow. Ahí está. Ey, qué maravilla. Ey. ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? ¿Por allí? Ah, vale, vale, vale. Esto es una maravilla. Sí, oye, que tenemos el galaxi incluido, ¿te lo ha dicho la chica? No. ¿Podemos ir al galaxi? Ah, podemos ir al galaxi. Es que la chica me ha dicho que te ha dejado tu novia. Porque yo he ido para adentro y que así me sacan la policía. ¿Por qué? Porque yo pensaba que estaba todo arreglado y es que no ha etiquetado. Y me dice, es que con esta entrada ya ha entrado otra persona. Todo esto en alemán, ¿sabes? Y es que ella se había equivocado. Ah. Y no se ha dado cuenta que había dos, ¿sabes? Ah. Casi me manda la policía. Ahora que me he metido para adentro con todas las de la ley. Claro. Y es que le ha dado al otro y dice, que claro, vamos. Dice, que no había nada esperado. Pero yo pensaba que estabas dentro. Que el que no me había esperado. Yo te he mandado. Que estabas en el baño. Pero yo qué sé dónde están los baños. Yo pensaba que estabas dentro. Había un cagadero porque yo me cagaba. Y yo iba un cagadero. Yo no me he fijado. Claro, sé. Pero ya me he dicho, no, pero por otro lado he pensado. Mira, yo estás muy espabilado. No, pero cómo iba a pensar yo que estabas ahí afuera. ¿Cómo pensaba que me estarías esperando? Yo digo, es que hombre ha entrado. Aún en el viverga. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!